Dios con saludos por Dios, amén. Seguimos, seguimos, vamos, recordándoles, si alguien tiene una presión, si alguien tiene una presión, si alguien tiene una melodía, cuando a nosotros les congastemos. Música Música Un, dos, tres, cuatro pasos, quiero ver a todo el mundo bailando, pa, ven, bailé, no voy cumbia. Un, dos, tres, cuatro pasos, quiero ver a todo el mundo bailando, pa, ven, bailé, no voy cumbia. Un, dos, tres, cuatro pasos, quiero ver a todo el mundo bailando, un, dos, tres, cuatro pasos, quiero ver a todo el mundo bailando, dos, tres, cuatro pasos, quiero ver a todo el mundo bailando, Switch, el, tres, cuatro pasos. Un, dos, tres, cuatro pasos.